El sueño de tener su vivienda propia, lo hace realidad Tecnogar. Tecnogar Viviendas, confort y calidad, donde usted y su familia podrán disfrutar. Tecnogar Viviendas. Atención Totora Sisona, desde Santa Fe llega Tecnogar Viviendas, gran promoción. Vivienda con ladrillos de dos dormitorios, baño, cocina comedor y porch. Anticipo convenir, cotas fijas y en peso. Excelente precio contado, hasta en 12 cuotas sin interés. Atenderemos de corrido los días 4 y 5 de octubre en Hotel de la Ciudad. Las Heras 1494, solicite su turno a las líneas gratuitas 0800-777-0997 o al WhatsApp de Iván Pons, 342-4677-428. Recordá, 0800-777-0997 o al WhatsApp de Iván Pons al 342-4676-428. Tecnogar Viviendas llega a Totoras, 4 y 5 de octubre en Hotel de la Ciudad. Viviendas Tecnogar, 0800-777-0997.